Hoy aquí cocinando con Gloria Pérez vamos a hacer una carne en su jugo muy fácil de hacer. Ya tengo una en mi canal, pero aquella es estilo Guadalajara. Esta es otra muy fácil, ¿eh? Entonces, aquí tengo tres libras de milanesa que la voy a limpiar porque como pueden ver salió muy nerviuda. Ahora tengo pimienta, sal, una cebolla, cilantro, cinco chiles jalapeños verdes, cuatro tomates y tres dientitos de ajo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, voy a limpiar esta carne y la voy a partir en pedacitos. La voy a partir en pedacitos chicos, no muy grandes, ¿eh? Vamos a quitarle esos nervios para que salga buena. Este, así los voy a partir, ¿eh? Entonces, así la voy a hacer hasta que termine de picarla toda. También me estoy tomando mi tecito porque está muy frío hoy. Muy bien, una vez que ya tengo partida aquí la carne, voy a partir el jitomate, la cebolla y los chiles en otra tabla. Porque nunca debemos usar la misma tabla ni el mismo cuchillo, ¿ok? Entonces, vamos a poner otra tabla y otro cuchillo. Y vamos a poner todo junto a coser. La cebolla nada más la van a partir en julianas. Y al chile, yo le voy a quitar casi a todas las semillas para poderla comer porque si no, va a salir demasiado enchilosa. Ya, ustedes, depende de ustedes si la quieren poner con las semillas, ¿eh? Entonces, vamos a seguir. Aquí ya tengo la cebolla cortada en slices. Ahora vamos, en julianas, ahora vamos a cortar el ajo también nomás fileteado, ¿eh? Y el mismo proceso, vamos a partir el jitomate de igual manera. Yo siempre le quito las semillas, ¿eh? Miren. Igual se los vamos a ir añadiendo a la cazuela. Todo en slices, en julianas, ¿eh? Entonces, ya aquí tengo la carne con la cebolla, el ajo y el jitomate. Y le voy a añadir pimienta y sal para ponerla a la lumbre. Sal a su gusto, ¿eh? Yo la voy a poner así con mi mano. Juego siempre un puñito y otro más. Y le voy a moler un poco de pimienta. Y si no tienen de esta, como les he dicho, pueden usar de la que tengan. Mientras que se empieza a calentar y a cocinar un poco, yo voy a partir los chiles. También en julianas. Entonces, con esa pimienta es suficiente. Ya la tengo aquí, le voy a prender. Y la voy a tapar, ¿eh? La voy a dejar a fuego alto para que empiece a hervir. No tan alto, pero yo lo voy a poner como en el 6. Para que empiece a hervir y ya que hierva, pues ya le bajo más. Para que se cosa en su propio jugo. Hoy les estoy aquí presumiendo mi nuevo mandil. También es directamente desde Chiapas. Que vende mi sobrina Yadira en Guadalajara. En Ciudad Guzmán, Jalisco. Pero puede mandárselos a domicilio de quien guste. Así es de que si les gustan, ya saben. Muy bien, ahora voy a picar los chiles. Los voy a cortar en slice. Y como les dije, les voy a quitar algunos las venas. Porque no quiero enchilarme. Quiero que disfruten la carne. Que no salga toda picosa. Y ya quien le guste bien picosa, pues se las deja. Les deja las venas y las semillas. Para que les quede a gusto. Porque a veces este chile sale muy picoso. Y así lo van a hacer hasta que terminen de picar todos sus chiles. Muy bien. Muy bien. Una vez que ya tengo aquí los chiles picados. Entonces vamos a esperar que la carne se cueza por unos 20 minutos. Y se los voy a añadir junto con el cilantro. Ahorita vamos a checar. A ver si ya empezó a hervir. Bueno, ya está hirviendo. Entonces ya le voy a bajar. Y en un ratito la voy a revolver. Ya está soltando su jugo. Ya la carne, como pueden ver, ya está soltando su jugo. Y va a quedar delicioso. Hace muchos años, muchos años que no la hago. Porque antes que no sabía hacer la otra carne de estilo Guadalajara, estilo Jalisco. Pues nada más hacía esta. Que es demasiado fácil. Pero una vez que me enseñé a hacer la otra carne en su jugo. Ya a mi familia le gustaba, le gusta más. Entonces poco hago de esta. Pero mi esposo ya tenía días pidiéndome y decidí hacerla ahora. Estaba acostumbrado a comer pura de esta y pues se la está antojando. Muy bien. Entonces aquí ya le voy a dar una meñadita a esta carne. Para que se despegue porque se pega un pedazo con otro. Pero tenemos que despegarlos. Esta carne es muy blandita, es la milanesa. Por eso lo hago de milanesa. Porque es muy blandita. Y uso la cebolla amarilla, eh. Porque la cebolla amarilla pues no se desbarata tan fácil como la blanca. Pues muy bien. Y aquí ya le di su separada, los pedacitos. Y la voy a volver a tapar. Ya empieza a goler rico, eh. Para eso yo ya tengo aquí mi arroz. Listo para acompañar la carnita. Muy bien. Entonces aquí en este punto ya le vamos a añadir las rajitas de chile. Y le vamos a dar una revolvida. Espero que no quede tan enchiloso. Y le voy a poner el cilantro. Y en un ratito lo voy a probar de sal. Para si le hace falta sal, ponerle antes de apagarlo. Muy bien. Entonces vamos a volverlo a tapar. Vamos a chequear de nuevo esta carne. Porque ya mero tiene que estar, eh. Wow. Ahí va, miren. Ya casi la voy a probar. A ver si ya está blandita. Para que no se me vaya a resecar. Porque tiene mucho juguito, eh. Le coció con... Le salió bastante jugo. Muy bien. Entonces voy a sacarle un pedacito para probarla. A ver si ya está blandita. Vamos a ver. Esta carne ya está blandita. Y de sal también está bien. Tiene un sabor bien rico, eh. Miren. Muy sabrosa que se mira. Esta es carne, es un jugo también. Y es mucho más fácil. Y claro, tiene otro sabor diferente. Porque la otra que tengo en mi canal lleva muchas cosas. Pero les recomiendo también esta. Como cuando andan correteadas, eh. Bueno, entonces ya le voy a apagar. Porque ya estuvo, ya estuvo buena de blandita también. Y vamos a tomar en un plato con poquito de arroz para que vean qué rica está. Pues vamos a probar la carne. A ver, ya. A gusto de cada quien si le quieren servir caldito, eh. Juguito de la carne. Ya vieron que no le puse nada de agua, ni una gota de agua, eh. Se coció solamente en su jugo. Ajá. Y de chile también salió buena. Se puede comer así con... Con ese chile como salió de... De picocita. Está muy sabrosa. Bueno, pues los invito que hagan esta receta. Les va a gustar mucho, eh. Y los invito que me sigan en mi canal de YouTube. Cocinando con Gloria Pérez. Compartan mis videos. Y pues... Gracias y hasta la próxima.